Buenos días a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Ya sé que la semana pasada no subí vídeo, ya lo dije en la comunidad de YouTube Que si no lo habéis visto, pues bueno, no pude grabar nada en el Campeonato de España Lo primero, era sancionable si grababas Y lo segundo, se me olvidó cargar la cámara y pues al final nada de vídeos También es verdad que quería ir bastante concentrado, no quería ir en modo tener que grabar y demás Tener que ir pensando en encender la cámara y todas estas cosas Pero bueno, si lo habéis visto, Campeonato de España terminado Sí que estoy contento, después de analizarlo un poquitín todo más fríamente Después de ya un par de días de asimilarlo Empecé muy mal, al final no caía al puesto 52, si no al 62 o 64, si no recuerdo mal Y he remontado hasta el puesto 13 Estoy contento porque la remontada dice que el motor estaba muy bien Pero sí que es verdad que al principio de carrera me sacaron de punto o no sé qué pasó Quizás yo creo que fue más que me sacaron de punto y me costó bastante volver a entrar a lo que yo soy Pero una vez que entré en lo que yo era, hice una remontada que la verdad es algo muy contento Ya que me he quedado un minuto del top 10 y a 4 minutos del top 5 Que la verdad que hay que estar bastante contento porque recortar tiempo desde el puesto donde empecé Hasta donde he terminado y terminar en esos tiempos que con esas, es decir, con esos Un minuto a top 10 y 4 minutos a top 5 Dice que el motor estaba muy bien y que no íbamos mal encaminados hacia el puesto que yo creía que podía hacer Pero bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar hoy Hoy toca entreno de técnica, una hora y media Y hay un tema, que si ya habéis visto el título del vídeo Que mucha gente se vuelve loca cada vez que me ve ir sin los guantes en bicicleta Hoy vamos a hablar un poquitín de por qué a veces voy con guantes y otras veces no Y hoy es uno de los días en los que voy a ir con guantes y de paso se ha dicho Os voy a mostrar los guantes que yo utilizo que es justamente de la marca que este año estoy colaborando con ellos Maldita buena suerte, que ya sabéis, tenéis un código de descuento del 10% Maldito Adri, dejo aquí abajo el enlace a la web de ellos Y dejo también el código de descuento para que os aprovechéis de él en todas vuestras compras Así que os voy a mostrar los guantes que utilizo Y por qué unas veces voy con ellos y otras no Hoy el caso es que tenemos hora y media de técnica Y para esos días, señores, es muy importante Nos cambiamos, que venimos de ver a Clarita, de la dietista Las cosas siguen yendo muy bien Seguimos adelgazando, seguimos cuidándonos muy bien la línea Porque vienen carreras muy importantes Y nos vamos a entrenar técnica a mi sitio favorito A ver quién lo sabe, que lo dejo abajo en comentarios antes de verlo ¡Vámonos! Bueno, para los que no habéis acertado, sí Estamos en el palo de Ibio Y aquí vamos con Eneko Que además se va a desvirgar hoy con la doble Y aquí voy yo, que tengo que cambiar ya el piñón este Que le tengo reventado a entrenar Ya sabéis que me encanta trabajar la técnica con la PTT Y hoy voy a desvirgar a este aquí, ya veréis Como ya sabéis, los días que hacemos técnica hacia arriba no forzamos nada Sí que es verdad que también la trabajamos bastante la técnica subiendo Pero siempre sin forzar Y aquí donde se fuerza y donde se le da goma Es para abajo Hoy para abajo toca flow Y de ahí que traigamos los guantes de malita buena suerte Ya veréis Alguno hoy Cuántas veces baja la tija telescópica Va a flipar Ahora sí, ya estamos en la parte alta Voy a explicaros un poquitín Bueno, el por qué unos días llevo guantes Otros días no los llevo O sea, por qué es tan importante llevarlos Y por qué a veces sí y a veces no voy con ellos Bueno, lo más importante de cara a llevar los guantes Nos protege muchísimo Sobre todo en la bici de montaña De zonas de zarzas, de caídas A la hora de caernos y demás Pues arrastramos la mano y demás ¿Por qué yo unos días sí los llevo y otros días no? Y por qué muchas veces la gente se ha vuelto loca Diciéndome que tengo que llevar guantes Mirad Uno de los motivos por los que a veces no llevo guantes Es porque cuando voy a rodar tranquilos Que sé que no voy a arriesgar nada Es decir, que no voy a hacer nada de técnica O que voy a hacer fondo y demás Me gusta ir sin ellos por comodidad mía Son muchos años yendo así Y es mi manera Pero si os dais cuenta A la hora de competir O a la hora de entrenar técnica Como es el día de hoy Siempre llevo los guantes En mi caso, ya veis Llevo los de maldita buena suerte Que tengo varios modelos diferentes Os los recomiendo muchísimo Yo en mi caso siempre llevo guante fino A la hora de competir y largo Hay gente que va con guante corto En maldita buena suerte Desde hace nada Ya tenéis también guantes cortos Con unos diseños espectaculares como estos Y la verdad que yo estoy muy contento Con el agarre de este guante Lo que es la zona de la palma Agarra súper bien Tiene muy buen grip A la hora de agarrar el manillar Y además como yo llevo un buen puño de silicona Pues la verdad que voy súper cómodo ¿Paso calor? No paso nada de calor con ellos Ya os digo Son súper finos Y la verdad que ellos siempre montan bike Y en ciclocross he competido con guante largo En carretera de antes Corría con guante corto ¿Por qué en carretera voy con guante corto? Porque bueno Al final es carretera No necesito proteger toda la mano Solo necesito proteger la palma de la mano Por si acaso me caigo Entonces mi recomendación es A la hora de andar en bici de montaña Luego ya eso es a gusto de cada uno Pero yo mi recomendación sería Que siempre vayáis con guante largo Os voy a proteger muchísimo más De la zona de zarzas De lugares así que paséis cerca de árboles y tal Que un guante corto Sí que es verdad que Que bueno Pues hay gente que por comodidad Le prefiere el corto que el largo Pero yo mi recomendación es En mountain bike Siempre guante largo Y en carretera guante corto Porque las calles en carretera Si arrastramos la mano Pues imaginaos lo que podemos realizar A hacer en esta mano Así que nada chicos Una vez dicho esto Y haberos enseñado este pedazo de guantes Vamos a demostraros Un poquitín de técnica Que la verdad que Hacía mucho que no venía aquí Desde el último vídeo Que le voy a dejar por aquí arriba Por si no le visteis Que estuve Y está el terreno muy roto Se nota que la gente Ha venido a darle zapatilla Con las motos aquí Porque mirad como está Este cortafuegos Voy a ver si encuentro una foto De la última vez que estuve aquí Y la pongo aquí al lado Porque o sea No tiene nada que ver Así que creo que hoy Me voy a encontrar un terreno Súper roto Y entretenido para trabajar la técnica Y he visto por ahí Un par de senderos Que ya los tenía machacados yo Que ahora al pasar las motos Cremita Así que cámara amarillar Y que comience el festival del flow ¡Suscríbete! 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 estaba cerrado a tope lleno de escajos y mirad como estoy de sangre, o sea, sangre por todos lados, creo que este sendero no lo voy a poder bajar porque no pensé yo que iba a estar tan cerrado voy a dejar aquí abajo enlace de la última vez que bajé por él, estaba súper abierto se bajaba súper rápido y ya veis que al final voy mezclando un poquitín de todo voy mezclando senderos rápidos de piedras con senderos más lentos como ha sido en este caso el último que acabo de hacer, no lento sino porque esté cerrado, sino porque si os dais cuenta son trazadas de motos, o sea hay unas roderas increíbles si te sales de ellas, pues la lías gordísima y bueno, es una manera así de hacer diferentes cosas y de ganar muchísima velocidad bajando que ya bajó rápido, de por sí pero me encanta seguir mejorando lo que es mi técnica en bajada y también en subida, y ahora lo que voy a hacer es hacerme esta subida, que para los que no os conozcáis, pues el palo de ibio por la vertiente de aquí de Herrera es súper dura, es súper técnica no hay nada de pista buena, lo único bueno es este tramo de aquí el resto que voy a hacer ahora es raíz piedra, raíz, piedra y muchísimas regateras del agua así que vamos para arriba y luego voy a hacer otro sendero de motos y vuelvo a hacer el primer sendero que he hecho nada más empezar y ya veis, de sangre entero madre mía, la que acabo de preparar nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Y os voy a ir dejando vuestras opiniones si queréis ver un video de ese pedazo de oíd que se ha comprado. Así que nos vemos en el siguiente video.